Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a el noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Hoy es viernes, primero de octubre de 2010 y vamos de una vez con toda la información. El pasado martes el director del INPEC dio una entrevista en el noticiero de Buenaventura. En una confusión con la periodista, se dio a conocer que él había manifestado que efectuaba una tarea de investigación en contra de los guardianes de la cárcel de Buenaventura, porque estaban aparentemente dando permisos para que salieran los internos en horas de la noche a cambio de prebendas. Era manifestado que eso es completamente falso, lo que hizo fue la respuesta a una pregunta de la periodista. Aquí está entonces la nota aclaratoria. En una carta explicativa, el director regional del INPEC, teniente en retiro Javier Orlando Segura Cañón, manifiesta que en ningún momento ha denunciado enfáticamente la actuación de un grupo de guardianes de la cárcel de Buenaventura, que supuestamente otorgan permisos a varios internos para permitirles la salida en horas de la noche a cambio de dádivas. En este documento, solicitando al noticiero de Buenaventura la correspondiente rectificación, el funcionario se refiere a que hubo un mal uso de la respuesta, que de buena fe fueron entregadas a la periodista en entrevista realizada el pasado martes 28 de septiembre. Dijo que lo único que se limitó a hacer fue comprometerse a iniciar una investigación, con el sano objetivo de comprobar la veracidad de los rumores frente a la aparente ocurrencia de la situación de irregularidad planteada y que de comprobarse las denuncias, no dudará en aplicar las medidas disciplinarias que haya lugar. Hasta el momento, el director regional del INPEC no ha comprobado nada en contra de la guardia del centro carcelario. Aquí está la entrevista sin edición. Definitivamente no lo pueden hacer, porque los internos, así sean sindicados o condenados, deben cumplir la pena donde el señor juez disponga. En este caso, si es sin tramuros, deben de hacerlo allá. Si se llega a presentar, y esto es una solicitud, un llamado que se le da a la comunidad para que por favor nos informen en los teléfonos que están dispuestos para esto o a la Policía Nacional, al 123, para que nos informen y nosotros poder hacer los correspondientes correctivos, tanto disciplinarios como penales, que haya lugar por esta situación que de verdad es una situación anómala. Si se está presentando acá en el municipio de Buenaventura, si le solicitamos a las personas que tengan conocimiento, nos informen sobre estos hechos. ¿Ante esta falencia, de pronto, no se ha pensado una reestructuración al interior de la cárcel, de pronto? Nosotros estamos continuamente haciendo los traslados correspondientes cuando personal de la Guardia Penitenciaria lleva mucho tiempo. Son actividades muy propias del recurso humano y del manejo del recurso humano en el INPEC. Obviamente hay situaciones que tenemos que investigarlas y que por tal razón tenemos que entrar a darles como estabilidad en estos lugares. Y de acuerdo a eso, pues nosotros estamos tomando las acciones disciplinarias. Gracias.